Una escapada perfecta. Sumérgete en el mundo de la pareja perfecta. Netflix lo ha vuelto a hacer. Prepárate para sumergirte en el cautivador mundo de la pareja perfecta. Esta nueva serie promete playas bañadas por el sol, estilos de vida opulentos y un misterio que te dejará sin aliento. La pareja perfecta es tu próxima obsesión. Prepárate para quedar fascinado. Esto no es un drama más. La pareja perfecta te atrae con su belleza y sus secretos. Desde el primer episodio te encontrarás deseando más. Los personajes son complejos. Sus vidas están entrelazadas en una red de deseo, engaño y peligro. Y cuando un evento impactante rompe la paz, todos se convierten en sospechosos. Sol, arena y secretos. El encanto de un entorno lujoso. Imagínate esto. Playas vírgenes, aguas turquesas brillantes y exuberantes paisajes tropicales. Un lugar donde cada rincón parece sacado de una postal. Donde la naturaleza se encuentra en su estado más puro y hermoso. La pareja perfecta te transporta a un mundo de lujo incomparable. Aquí, las villas de lujo se alzan majestuosas frente al océano, ofreciendo vistas que quitan el aliento y comodidades que superan cualquier expectativa. La serie está ambientada en una isla paradisíaca aislada. Un paraíso para ricos y famosos. Este refugio exclusivo no solo ofrece privacidad, sino también un estilo de vida que pocos pueden experimentar. Cada detalle, desde las lujosas villas hasta las fiestas exclusivas, resuma extravagancia. Las celebraciones son opulentas, con decoraciones elegantes y un ambiente que destila sofisticación. Pero bajo la apariencia de perfección, se esconde una corriente subterránea más oscura. La belleza del entorno contrasta con los secretos que acechan en las sombras. La isla se convierte en un escenario de secretos y traiciones. Las conversaciones tensas y los encuentros clandestinos revelan una red de intrigas. Los personajes, acostumbrados a una vida de privilegios, no son inmunes a las complejidades de la naturaleza humana. Sus expresiones, a menudo preocupadas, reflejan las luchas internas que enfrentan. Guardan sus secretos con recelo, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Las miradas furtivas y los diarios escondidos son testigos de las historias no contadas. El entorno idílico se convierte a la vez en un santuario y en una jaula dorada para los personajes. La belleza del lugar es innegable, pero también lo es la sensación de confinamiento que sienten. Ecos de intriga, comparaciones con The White Lotus y Big Little Lies. Si te cautivaron las intrincadas historias de The White Lotus y Big Little Lies, entonces la pareja perfecta será perfecta para ti. Esta serie no solo comparte un ADN similar, sino que también profundiza en las vidas de parejas aparentemente perfectas, cuyas cuidadosamente construidas fachadas comienzan a desmoronarse. Al igual que en The White Lotus, donde el lujo y la opulencia esconden secretos oscuros, la pareja perfecta explora las complejidades de las relaciones humanas. La serie profundiza en las complejidades de las relaciones, mostrando cómo las tensiones ocultas pueden destruir incluso las vidas más perfectas. Examina las tensiones ocultas que bullen bajo la superficie de la riqueza y el estatus social, revelando las grietas en la fachada de la perfección. Al igual que sus predecesoras, la pareja perfecta construye el suspense de forma magistral, manteniéndote al borde de tu asiento. Cada episodio desvela una nueva capa del misterio, manteniéndote en vilo y ansioso por descubrir más. La serie es tanto un estudio de personajes como un thriller, explorando las motivaciones y secretos de sus protagonistas. Explora temas como la clase, la ambición y hasta dónde pueden llegar las personas para proteger sus secretos, mostrando la fragilidad de la perfección. Prepárate para ser sorprendido, conmocionado y completamente absorto en esta fascinante serie que no te dejará indiferente. Una red enredada Amelia Sachs y el laberinto de las relaciones En este intrincado mundo, cada paso que da Amelia está lleno de misterio y complejidad. En el corazón de la pareja perfecta está Amelia Sachs, una joven con un pasado misterioso. Su mirada intensa y su presencia enigmática capturan la atención de todos a su alrededor. Amelia llega a la isla buscando un nuevo comienzo. Este lugar paradisíaco parece ofrecerle la oportunidad de dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Rápidamente se ve arrastrada al glamuroso mundo de la élite de la isla. Las fiestas opulentas y los eventos sociales se convierten en su nuevo entorno. Pero su pasado nunca está lejos. Las sombras de su historia la siguen, recordándole constantemente lo que ha dejado atrás. A medida que Amelia navega por su nueva vida, se ve atrapada en una red de complicadas relaciones. Cada persona que conoce parece tener sus propios secretos y agendas. Forja alianzas y hace enemigos. Las amistades y rivalidades se entrelazan, creando un entorno donde la confianza es un lujo raro. El viaje de Amelia es un viaje de autodescubrimiento. A través de sus experiencias, comienza a entender más sobre sí misma y lo que realmente quiere en la vida. Se ve obligada a enfrentarse a su pasado y a las decisiones que la han llevado hasta aquí. Cada encuentro y cada revelación la acercan más a la verdad. Su personaje es complejo y fácil de identificar. Amelia es una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, lo que la hace profundamente humana. Se enfrenta al amor, a la pérdida y al deseo de aceptación. Las emociones intensas y los conflictos internos son parte de su viaje. La historia de Amelia resonará en los espectadores que alguna vez se han sentido como un extraño tratando de encontrar su lugar en el mundo. Su lucha por la identidad y la pertenencia es universal y profundamente conmovedora. Greer Garrison. Greer Garrison-Winbury representa el epítome de la elegancia y la sofisticación isleñas. Es una mujer de negocios de éxito, una esposa entregada y un pilar de la comunidad. Pero detrás del impecable exterior de Greer, se esconde una mujer que alberga sus propios secretos. Ha cultivado cuidadosamente su imagen. Bajo la superficie, es vulnerable y capaz de un gran amor y una gran oscuridad. A medida que la serie avanza, el mundo cuidadosamente construido de Greer comienza a desmoronarse. La llegada de Amelia Sachs rompe el delicado equilibrio de su vida. Greer se encuentra cuestionándose todo lo que creía saber. Se ve obligada a enfrentarse a incómodas verdades sobre sí misma y sobre quienes la rodean. Susurros en el paraíso. La revelación de un crimen impactante. Justo cuando crees que tienes controlados a los personajes y sus motivaciones, la pareja perfecta te lanza una bola curva. Un crimen impactante sacude la isla paradisíaca, rompiendo la ilusión de tranquilidad. El asesinato causa una gran conmoción en la comunidad. Deja al descubierto el oscuro trasfondo de este mundo aparentemente idílico. De repente, todos son sospechosos. La serie entrelaza de forma experta múltiples líneas argumentales, manteniendo a los espectadores en vilo hasta el final. ¿Fue el asesinato un crimen pasional? ¿Un acto de venganza a sangre fría o algo más siniestro? A medida que avanza la investigación, se revelan secretos. Las relaciones se ponen a prueba y la verdad se vuelve cada vez más.